MIGA Es viejo ese setentoso Es muy bueno Tengo que empezar a hacer música Varias cosas descubrieros y de Akuriaki aparte es una banda que me gustó desde el primer día de que era cuando eran aún niños eran niños cultos eran niños que hablaban de Curtis Manfield y yo creí que había escuchado que dijeron Monica Farro me han dicho Curtis Manfield pero yo decía la puta mira vos, gente con cultura de música de rock y eso lo han ido desarrollando y desarrollando y nunca hacen disco malo nunca hacen algo que uno diga que feo cada vez es mejor y son los sitios de Akuriaki que están acá con nosotros Dante Spinetta y El Señorito Evo Luder ¿Cómo andan? Bien? La mezcla de Evasion con Evo Luder Fuera de la villa quiere decir eso Bien, bien, bien acá estamos Conocí a los padres de los dos lo primero que quiero hacer es una charla entre hijos son Tamara Pettinato Dante y este ¿Todos somos hijos de? Claro, es una sección que se llama los hijos de porque los tres han tenido hijos los tres han tenido padres entre comillas digamos del mundo del rock de alguna manera ya sea tu hijo como fotógrafo, bueno, Spinetta yo con lo que ya soy y más o menos tienen esas anécdotas Mi papá no tuviste un padre bueno, no, mi papá era director de cárceles era todo lo contrario y no le interesaba la música en absoluto yo una vez le pregunté a mi papá yo me acuerdo que le pregunté ¿te gusta la música? pero no sabía si le gustaba la música yo nunca la escuché poner un disco dijo por supuesto que sí la Plaza de la Cera terminó la frase por supuesto que sí quiero que vos dejes eso por favor para que estoy poniendo que llegaron no, 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 no el tema es que quiero que digas cuenten porque la gente quiere saber anécdota de tener un papá rockero podes empezar a decir cosas horribles de mi podes empezar Tamara pero yo creo que cualquier recuerdo más horrible de ella debe tener que ver cuando dejaste digamos de estar en el rock para pasar a la televisión fue peor y claro ves como empiezan ves como van metiendo soltales el bozal un poquito era mejor el rock el rock era una mierda cuando era acá pero cuando era acá era una... cuanto más sano que es el rock digamos en comparación con con otros personajes de la televisión si no sé si estar en un camarín de zumo era muy sano me iba a dar neumonía a los 10 y no moría nunca había un humo una mierda pero yo creo que ellos tuvieron padres más tranquilos no sé si tuvieron padres más tranquilos ¿tienen algo para decir de sus padres? anécdotas de vivir con el padre o la madre rockero no, tengo una en realidad que está buena la puedo contar porque no... Felipe volumen 2 yo pasé por un poquito menos para que vean el rock pero digamos una vez en un colegio que era privado porque iba uno del estado unos privados depende si había plata o no las coincidencias no había plata en el privado cuando no había plata volvías al estado y como se llama entonces un día la directora del colegio me citó a mí tipo de golpe en el medio del recreo tipo Dante podes venir con un cachito hablar bueno dale era sexto grado que tenes? 11 sexto? 12 mi hijo de sexto tiene 12 entonces me siento ahí y me empieza al tratar de aflojar tipo yo sé que tus papás se drogan me empezó a querer como que yo buchone a mi hijo me empezó a apretar hasta que me hizo llorar si me fui re mal del colegio obviamente ese colegio me fui confesaste? bien pedo pero aparte mis viejos estaban re bien en ese momento lo que pasa es que la vida era una cheta que no entendía mi viejo en ese momento tenía rastas y un volván escarabajo todo destruido y caía claro y caía una campera mi vieja también se vestían re locos normal pero no eran quemados entiendes? y... me imagino como se hubiera puesto tu vieja no debo... me soltaste si bueno vos mi vieja ah Patricia si mi vieja cayó con los tapones de punta varias veces pasaron cosas así era como tu madre así de carácter si media heavy mi vieja te pasaba el prejuicio del prójimo claro claro en los colegios claro en alguno digamos en general me lleve bárbaro pero en ese colegio por ejemplo no encajaba no encaje mucho se llamaba General Belgrano estaba ahí en Monroe y Cramer no boludo el mismo colegio de... el Belgrano ah no General Belgrano General Belgrano que hay sobre Monroe y Cramer digamos ah ya se que tu enrejado gigante que es como del Bronx no ese es de Manuel Belgrano que queda en Ecuador no ese fui yo ah si te dulces entre otros fui un rato fui a dar algunas libres fui a dar algunas libres y vos como y vos contá tu tu anécdota tu niñez tu compadre tu compadre roquero no vamos a decir compadres alternativos voy a decir no religión alternativa claro no sé si viví tantas situaciones yo me acuerdo que una vez subía en un ascensor y un compañerito del colegio de mi hermano subíamos veníamos del colegio justamente y un compañerito le agarra y le dice a mi hermano tu papá tu papá es un macanudo drogadicto ahí papás macanudo drogadicto no muy drogadicto No, Macanudo, drogadicto. Debe haber sido una mezcla de algo que escuchó en su casa, ¿no? Como son unos drogadictos, pero son Macanudos. Macanudo, drogadicto, un poco bueno. Macanudo, drogadicto, HBO. Y después, cuando yo era un chico, yo realmente no sabía y me acuerdo de una vez estar viendo con unos vecinos también de ahí de donde yo vivía, estaba viendo Badía y me acuerdo que estaban los abuelos de la nada tocando y empezaron a decir, estos son unos drogadictos terribles. Pero era así, porque aparte era como el drogadicto, el patotero, viste, era como. Claro. Y bueno, y me acuerdo que ya dije, no, pero esos no se drogan, yo lo conozco a mi abuelo y es re bueno. Vos los conocías a todos y era, tenían la palabra. Nosotros cuando vivimos en España, Tamara hasta el día de hoy se queja, obviamente yo tocaba el saxofón en el subterráneo y Tamara se queja, juntaba lo que se podía juntar y hasta el día de hoy dice, yo no como nunca más arroz con tomate, porque estuvimos como un año comiendo arroz con tomate, porque lo más barato era el arroz, el tomate y los champiñones. Comida de pobre en España. Ustedes tuvieron esas experiencias de padres alternativos que vos decís, bueno, se comía así, se comía asado, no sé, dormíamos en Perlín. Hubo un tiempo, hubo un par de años difíciles, que digamos, viste como era. Te caí en negro black. Había los ojos y estaba en negro black desayunando. Pero hubo un par de años difíciles donde comí mucho omelette, ponele. Hoy en día no me gusta mucho, creo que por eso. Pasábamos de golpe de tener, no sé, estábamos en un momento, vivíamos en Parque de Elua, una quinta y teníamos cuatro autos. La conocí. Iba en un colegio privado y dos años después se fumó. Estaba en un departamento sin muebles, con colchones al piso y comiéndomele todos los días, digamos. Y después, bien, hasta los noventa, que en los noventa se estabilizó el sistema, digamos. El sistema, el sistema familiar. Sí, pero no, pero a ver, mi viejo nunca paró de laburar. Yo mi viejo nunca, yo mi viejo aparte, o sea, aposta, nunca lo vi ni borracho. O sea, nunca lo vi. A ver, ¿cuánta gente veía a su papá borracho a fin de año? No levanten, no levanten la mano, hacerme el favor, no me encendies. Pero yo, a mi viejo nunca lo vi, nunca lo vi así fuera de, digamos, de control, digamos. Siempre fue como un mega laburador, ¿no? Y eso, eso a mí me quedó, digamos, de laburar. Mirá en el estudio, mirá en el día que la mamá se acuerdan siempre como, cuando hablan los hijos de Frank Zappa, que el viejo tenía el basement, tenía el sótano abajo en la casa, y siempre estaba en el basement. Siempre, imagínate que hubiera sido el basement de Frank Zappa, hubiera sido un estudio de la concha, una cosa de ese tipo y estaba siempre en el basement. Entonces, y también hizo cosas que hicieron una vez, una cosa de tu padre, que los metió a todos ustedes a cantar coros en un tema, ¿no?, cuando nos contaron chiquititos. Bueno, en realidad hicimos un tema, una letra que se llamaba el Mono Tremendo y él le puso música a la letra que hicimos. Ah, ¿hicieron la letra Mono Tremendo de ustedes? Claro. Claro, ahí es como nuestro comienzo a flashear un poquito con la escena, digamos. Porque Frank Zappa, ves, también tuvo Ballet Girl, que fue el único hit que tuvo, que le dijo, ¿por qué no me decís cómo hablan tus amiguitas conchetas boludas de Los Ángeles, de estas pelotuditas amigas tuyas de acá, ¿cómo hablan? Y la hija era una gran imitadora de todas sus amigas, que decían, es como si dijeran, hay balabra, ¿sabes?, ¿entendés?, tipo, nada, o sea, tipo, que bajá al basement, vení al basement y grabame eso que dijiste, y fue el primer, uno de los pocos hits que tuvo en la radio, de Ballet Girl, por supuesto, le agregó todo el fato, pero la está la voz de la hija cantando, hay balabra, para que me veas, balabra. Cuando fuimos a, o sea, para ir por otro lado, yo las cambio la información. No, no, pero, me gustó la cuestión esa de, del estudio en la casa, y me hizo recordado cuando fuimos ahí a Ohio, a Cincinnati, a grabar con Bootsy Collins, que tenía el estudio también. ¿Viste a grabar con Bootsy Collins? Sí, con Dante, fuimos a grabar ahí. O sea, yo tengo los discos en el auto y grababan con él, y fue increíble, porque tenía el super basement, abajo de una cabaña, en el medio del bosque, ¿entendés? Y justo que estábamos hablando de James Brown, nos mostró, mira, con este tocaba los 15 con James Brown, tenía un amplio, esos que se ven todas las válvulas por afuera, o sea, bueno, Bootsy Collins a veces, un bajista monstruoso, de cuatro notas, gordas, indefinidas, no se sabe, o sea, hace una brusa, es un número uno, la verdad que es, es como el interno del funk, ¿no? lo hicimos todo, del groove, ¿no? del bajo sobre un beat, digamos, ¿no? Esos dos monos cambiaron todo. Los temas larguísimos, llenos de cosas, que tenía mucho el Frank Zappa, bueno, a George Clinton se le llamaba el Frank Zappa del funk, vamos a pasar, vamos a poner los idias, ¿no? Ponete un tema. Los idias.